La policía metropolitana publicó el retrato hablado del presunto autor material de la muerte de Alba Nelly Muñoz, una madre de 29 años de edad que fue asesinada el pasado 14 de enero en el corregimiento Palmitas de Medellín. Según las investigaciones, este hombre tendría entre 30 y 35 años, es delgado, de estatura baja y de piel morena. Los controles de espacio público al perifoneo en el sector de la avenida de Greyfunk, Carabobo, generaron disturbios entre el ESMAD de la policía y comerciantes ambulantes del sector. En el enfrentamiento, que duró varios minutos, los manifestantes impidieron el paso vehicular y obligaron al cierre de varios establecimientos comerciales. Entre tanto, a la altura de Copacabana, la policía antinarcóticos incautó 59 kilos de cocaína en un bus de servicio público que se dirigía a Cartagena. La droga, evaluada en 270 millones de pesos, estaba camuflada en 55 paquetes dentro del sistema de refrigeración del bus. La policía metropolitana capturó a ocho presuntos integrantes de la estructura delincuencial San Cristóbal, que delinque en Robledo. Dos de ellos son menores de edad. Según las autoridades, estos hombres se dedicaban al tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y el desplazamiento forzado para la ocupación ilegal de predios.